¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Regre26, estoy en un nuevo gameplay del Rise of the Tomb Raider Y llevo tanto tiempo sin grabar esto que literalmente cargué una partida que no era y empecé a grabar tranquilamente No grabé mucho, a los como 3 segundos dije, ok, creo que no iba aquí, más bien no me acordaba Pero bueno, ya ahora sí, ya inicié tranquilamente Y se supone que en el capítulo anterior nos quedamos en esta parte enfrentando a estos tipos De hecho ya enfrenté a unos cuantos tipos antes de empezar a grabar, no obviamente, no tantos Pero sí unos cuantos porque obviamente, ¿por qué no sabes? Realmente ¿por qué no? Ahora, lo que tengo que hacer es realmente avanzar, creo que aquí no hay mucho que digamos O sea, no es como que, ah mira, oh, allá hay algo, no, realmente según yo no Y es cierto, es por allá, bueno, podríamos agarrar todo lo que traigan esos tipos que nos pueden dar cosas interesantes Si se fijan bien, son cosas no tan guau y que demonios, ¿sabes? Pero sí, cosas muy interesantes Vamos a leer esto Ok, bueno, nada mal, eh, nada mal Si se fijan bien Son cosas que están ahí secretamente, no están muy bien escondidas que digamos Pero aún así están bastante bien Ahora vamos a subir esto rápido Que por cierto, todavía nos queda un buen rato, eh, de recorrido Eh, nos queda un buen rato De minas Luego de salir de las minas obviamente vamos a llegar al pueblo este de Jacob Una empuñadura de espada de oro con incrustaciones de joyas Esto perteneció a un noble bizantino La hoja fue desprendida de la base Sucedería en batalla Probablemente sí, o quizás es una llave, ¿sabes? No lo sé Esta parte se ve complicada, pero si saltas O sea, lo puedo saltar rápido y no ocurre nada, ¿sabes? No es imposible Oye, ¿qué demonios acabo de agarrar? Ah, eran monedas Ni sabía, ¿sabes? Oh, espérate, espérate Ok No sabía que ahí había monedas O sea, fue pura suerte Igual ya hay más cosas y no lo sé Debería haber el mapa, eh Pues sí, efectivamente En el mapa podemos ver varias cosas Eh, interesantes Ah, mira Por allá podría Bueno, vamos a irnos, mejor vamos a irnos Porque luego si me pongo a investigar voy a tardar horas y horas aquí Prefiero De igual manera no pienso sacar el 100% No, no soy una persona que se moleste tanto por sacar el 100% Ahora vamos a ver si hay algo acá Efectivamente sí había No soy una persona que se moleste tanto por sacar el 100% de los juegos O sea, saco todo lo que pueda y ya, ¿sabes? O sea, no soy una persona que digas Wow, demonios Quiero ser 100% Para nada A ver, vamos a tratar de destruir a ese tipo Así Perfecto Y allá Hay que matar a todos los tipos Que obviamente en... Creo que en esta parte no son tantos Corre, 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 corre Ok Creo que no hay nada Estoy tratando de investigar a ver si encuentro algo así como que interesante Wow, de hecho todas estas zonas Wow Oye, oye, oye ¿Por qué recuerdo esto? No puede ser posible Perfecto Pues vamos a seguir investigando Esto Ok, perfecto Pues según yo ya investigué todo Por lo visto no hay nada aquí Según yo Ya está todo tranquilo Traté de investigar todo lo que hubiera abajo Oh, mira aquí hay un tipo muerto Lo saqueamos Nos dio un resorte Eso está siempre genial Y no voy a poder abrir esto, ¿verdad? No Vaya Cuando nos den la ganzúa va a ser genial De momento pues no Esto supone que... Ah, es un mapa Creí que iba a haber Que era uno de estos diálogos raros Y ahora creo que hay que aventarnos Y aventarnos Malte sea, casi me caigo No me lo puedo creer Y ahora todo ese peso obviamente Ayuda bastante a destruir las... Las cosas que protegen Esa cosa La entrada más bien Y aquí simplemente ya es bajar Según yo no hay nada En especial aquí Bueno, ¿qué podría haber? Algo Bastaría para abrir la puerta Sí, aquí ya simplemente hay que mover esto hacia allá Bien Con eso basta Efectivamente Ya ahí cuando ya se haya movido eso Perfecto Y según yo ya es jalar esto Según yo Y ahora la cosa es Una vez ya que la jalamos todo Se llena de agua Y se destruye todo Literal todo O sea, todo Cuando digo todo es todo, ¿sabes? Aquí hay que correr rápido No sería la primera vez que muero En esta parte Esperemos que no ocurra De hecho, salta Lara, por favor Perfecto, perfecto Ah, de hecho creo que aquí hay que seguir corriendo Porque literalmente esto se va a destruir Sí, de hecho sí Corre, corre Ay, ¿qué coño está corriendo? Ok, ahí siempre me pongo medio raro Porque obviamente nunca sé qué piso se va a caer Dirán, ¿cómo sabes? Bueno, yo obviamente hace mucho hice pruebas Bueno, llevo tantos tiempos sin grabar Que ya puedo decir que fue hace mucho Que hice pruebas de grabaciones Y traté de llegar lo más allá posible Entonces obviamente me sé unas cuantas cosas Esta estatua debe ser del profeta inmortal Ok ¿Esa estatua es del profeta? Por lo visto Muestra el éxodo de su pueblo Desde los desiertos de Siria Se asentaron en un valle oculto Y construyeron una gran ciudad Kitesh Para proteger la ciudad y a su pueblo El profeta creó un ejército de guerreros ¿Pero qué está mostrando esto? Lo que sostiene no es la fuente divina Es otra cosa, otra cosa ¿Pero qué? Y sus guerreros forjaron para él un atlas Así el profeta siempre conocería su ciudad Y sus secretos ¿Un fruto del Edén quizás? Un mapa de la ciudad Tal vez muestre el camino a la fuente divina Uy, tiene el simbolito este Que hemos visto por todo el juego En plan de Oh, esto debe ser del mismo De esa cosa De cosa esa Bueno, vamos a agarrar todo esto Que obviamente voy a hacer un pequeño corte En lo que agarro lo que pueda ver Según yo ya no hay nada más No, tampoco es como que me había puesto A investigar mucho Simplemente hice un recorrido súper rápido Ok, con cuidado Y de hecho creo que hay que bajar por aquí Sí, de hecho sí Esta parte obviamente la corté Porque obviamente es bastante lineal O sea, es pura agua O sea, simplemente es avanzar para enfrente Y ya, o sea, no tiene nada en especial Y aquí se supone que ya estamos llegando Unas ruinas raras diría yo Obviamente este es el pueblo de Jacob Bueno, no es el pueblo O sea, nos lleva al pueblo Pero no es el pueblo No sé si tengo las suficientes flechas Ay, me faltaba una flecha Entonces no hacía falta De hecho Ok, con cuidado De hecho tenemos que hacer todavía Un pequeño recorrido, ¿no? Hasta llegar hasta arriba Y ver todo Pero aún así Ya simplemente es subir Y creo que por aquí habrá una De hecho sí Hay una manera de bajar aquí Y ya simplemente Ya estamos en el pueblo ¿Sabes? Claro, obviamente la cinemática Antes de entrar Una vez se me bugueó Y no me salió la cinemática Entonces me fui por todo el pueblo Y yo decía así como ¿De qué demonios está ocurriendo? ¿Por qué no está ocurriendo nada? Regresé de nuevo a esta zona Y de repente me salió de nuevo La cinemática bien raro Porque te estoy diciendo Que no soy parte de la Trinidad Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está ahora? Estábamos juntos Pero nos separamos en las minas ¿Lo mató? No No, 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 no Jacob jamás confiaría En una extraña Escúchenme No soy su enemiga Te advertí Debí a hacerte Sofía Basta ¡Págame! 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 ¿Cómo que es su padre? ¿En serio? Obviamente Yo me saltaba Todas las cinemáticas Entonces no entiendo No me sale la historia Pero por lo visto es su padre Disculpa Sofía Es Precavida Habría hecho lo mismo en su lugar ¿Qué descubriste? La Trinidad se acerca agrupada Debemos prepararnos ¿Y ella? Es una amiga Doy mi palabra No dañará a nadie Estas ruinas Estamos cerca de la ciudad Del profeta Vamos No tenemos tiempo Preparen los depósitos de armas Y protejan los resguardos Vayan Ok O sea Se va a armar la balacera Chido Nos operan en número Los niños y los ancianos Son vulnerables Ve Llévalos a las catacumbas Enciendan el fuego Alertemos al valle Increíble Una tremenda ciudad Sofía Reúne a los guerreros Te veo en la aldea superior No desaparezcas de nuevo padre Hay mucho que hacer Supongo que su esposa debe estar muerta ¿No? Si no se le ve mucho Es por eso Después Haré lo que pueda para ayudar A lo mejor luego Nos la encontramos por el camino Pero según yo Puede estar muerta ¿Sabes? Ok Perfecto Pues vamos a seguir avanzando Hice un pequeño corte Para Para reiniciar la grabación Dirás ¿Por qué? Bueno En cierto tiempo En ciertos Tiempo de grabación No sé por qué Se empieza a escuchar Un poco extraño El audio del juego Así como de que Medio distorsionado Este jarrón debió ser hermoso En el pasado Pero alguien le hizo Algunos agujeros Y lo llenó de tierra Lo habrán usado Para plantar semillas Ah maldita sea Destruyendo la historia No me lo puedo creer Pero bueno Creo que no puedo hablar Con ninguno de ellos Vamos a sentarnos En la fogata De hecho Jacob y los suyos Son resistentes Lo reconozco Vamos a escuchar Lo que diga Su pueblo podría Necesitar mi ayuda Y este atlas Del mural Si de verdad Es algún tipo De mapa De las ruinas Tendré que encontrarlo Antes que ir Si no lo hago Todas estas muertes Habrán sido en vano Y no puedo Tenerlas en mi conciencia Ok perfecto Pues ahí acaban Los diálogos Tenemos que mantenerlos Alejados Vamos a hacer Un pequeño recorrido Obviamente aquí hay Zonas en las cuales Puedo explorar Obviamente Simplemente necesito Fuego y cosas así Hay muchas cosas Por la zona Esto Vamos a hacerlo ¿Sabes por qué no? Un invierno difícil Para mi pueblo Ahora mismo Hay más muertes Que nacimientos Y mientras pasan Las estaciones Los jóvenes Se vuelven impacientes Veo que miran Al cielo Cuando el extraño avión Pasa por sobre sus cabezas Deseosos Perplejos Anhelantes Sé que siguen Comprometidos Profundamente Con la causa Pero siento Vientos de cambio Un final Para nuestra forma De vida Se alza en el horizonte Los últimos invasores Se desvanecen De la memoria Pero es seguro Que otros Encontrarán Nuestro valle Estamos atados Al destino De este lugar Para bien O para mal Ok Perfecto Creo que Aquí hay alguien Hablando No sean demonios Creo que Aquí afuera Ah Mira Si Ah Puedo crear forjas Creo que Puedo Forjar Hay armas O alguna cosa Así Oh Ok Quiero hablar Pero Venga pues No Mejor no Sabes que Mejor no Luego Fue de cámaras Porque al fin y al cabo Son misiones secundarias Y si Tienen historias interesantes Pero tampoco es lo Ah Demonios Que interesante No No es tan interesante Como estos libros Hoy cometí un error Uno que amenaza Con llevar a muchos más Pasé algún tiempo A solas con Alia Algo que había evitado Hasta ahora Ella me recuerda A mi amada Sofía A quien creía olvidada Hace mucho Y abre mi corazón Como una herida Ella nubla mi juicio Incluso si no está Presente Sueno como un niño Exaltado Y esos días Están detrás de mi Debo enterrar Estos viejos sentimientos Debo alejarme De mi pueblo Por un tiempo Ok Efectivamente Ahí podemos ver Como si Está muerta No pasa nada Está bien Pero bueno Si se murió La esposa de Jacob No sabemos Como O De esta manera Pero ahorita No nada Vamos a hablar con este Jacob Si eres Jacob No De hecho No necesitamos hablar con él Son misiones Esas son misiones Pero no Por lo visto Hay que avanzar O sea Creí que había Había algo ahí Pero no De hecho No hay nada ¿Sabes? Ok Lo último que hice Lo máximo que llegué Más bien Lo entiendo Mi pueblo Pasó décadas Luchando contra los Intrusos No es fácil Ver la costumbre Observa si puedes Ayudar con los Preparativos Un poco de trabajo Duro ayudará A construir La confianza Lo último que hice Yo realmente Fue Teníamos que No sé Aprender aquello Creo No me acuerdo Todo bien Así que Ok La tipa esa Vamos a dejarlos Tranquilos No vamos a hacer Ningún movimiento Raro Entonces si No me dejan Correr Ni nada Simplemente Es como que Pasar Ok Nada en especial Ok Pues vamos Vamos a ver Si hay diálogos Según yo Si Aquí La sincuna De unirte Es como que No me dejan Yo no traje Aquí Dios ¿Qué está pasando De nuevo? Hay gente Que estoy muriendo Te pido A mis anteriores No 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 puedes Me desplazas Sin andar Te vas a ver Loca de verdad La trinta Ya me he encontrado Es que lo jardo Darte Ola Pero Al menos No La oportunidad Dejarte Entenderlos Ok Ok Perfecto Ya acaban Los diálogos De nuevo Y vamos A seguir Oh Puedo Agarrar una gallina Si De hecho Si Sabrán que el peligro es inminente Haré lo que pueda Una vez que el fuego esté encendido Sabrán que hacer Ok, perfecto Aquí ya simplemente subir literalmente Hasta arriba No recuerdo como ya los hacía esto Ok, ya me acordé Como ya los hacía esto Si, obviamente hay que hacer esto Podría ser un corte Porque literalmente subir hasta arriba Y creo que no hay mucho, ni siquiera hay diálogos Pero vamos a darle Puede ser que se complique Algo, o sea Es medio cinemático, no está tan mal Vamos a ver que tal O sea, podemos ver Un paisaje bastante genial De hecho ya hay nieve, sabes Pero bueno, ok Se empieza a destruir todo, por alguna extraña razón Bueno, sí, obviamente porque No creo que Las piedras resistan tanto, sabes O sea O sea, resisten, sí Pero cuánto tiempo llevan aquí Aparte el peso no El peso de un humano, no Sabes Es Mucho peso, es mucho peso Ahora vamos a subir por aquí Me supone que ya estamos cerca De llegar hasta la cima Eso sí, es súper peligroso, sabes O sea O sea, quién demonio O sea, por qué Uy, espérate Por qué demonios no nos dieron un arco Con flechas incendiarias Y como ya bien encendió el primero Y encendieron al siguiente, no O sea No sé O sea, llámame loco Pero yo vi cómo encendieron ellos Con una flecha incendiada en fuego Sabes Pudo haber funcionado Pudo haber funcionado Y no estaría arriesgando la vida Tan tontamente, sabes Pero bueno Ya estamos aquí Flechas incendiarias Nos va a servir mucho Desde ahora en adelante Recordemos que antes Teníamos que encontrar Una cosa de estas Para tratar de hacer fuego Y así Pero no Ahora ya simplemente Con el aceite Y una buena flecha Se enciende Y ya Tranquilamente A ver No me acuerdo Creo que era por acá, ¿no? Sí, de hecho sí Y ya es simplemente Seguir subiendo Ok, vamos a subir Oh, recuerdo esta parte Que te tienes que aventar Aquí bien raro Creo que no se cae Pero No creo que así se cae Ok, ¿por dónde De menos tenía que subir? Ok, creo que Aquí ya no hay que subir más Sino simplemente Hay que Utilizar la flecha incendiaria Digo, pudimos haberla agarrado Más bien Pude haber encendido Cualquier flecha, ¿sabes? Tendrán tiempo Para evacuar Ven a la aldea superior Reúno a las fuerzas ahí De acuerdo Eso sí Debe ser una Muy mala Suerte La persona Que tenga que subir aquí Y crear de nuevo Madera ahí Porque recordemos Que Ah, aceite Ok, ya puedo agarrar aceite Ahí de De En cualquier momento Ahora, tengo que bajar Pero Creo que es ¿A qué lado? No Ok, ya vi Es aquel lado O sea La persona Que tenga que quitar Todo lo que hay arriba Y volver a poner Madera Por si acaso Buah Demasiado arriesgado Desde mi punto de vista Demasiado Diría yo Aunque Podría ser Podría ser Una buena manera De visita ¿Sabes? A ver Vamos A ver Que es De aquí en aumento Ahora sí De aquí en adelante Ya no Ah No me jodas Que no es posible Traducirlo No me jodas Uh Miren ese templo Genial ¿No? Se ve genial Hola Ya de aquí Ya es todo desconocido Para mí En cualquier momento Puedo morir Por cualquier razón Ok Creo que tengo Que hacer el recorrido Ok Se está poniendo Complicado Ya Nos están atacando Make day Make day Si de hecho Hay muchos enemigos Bueno no sabemos Cuantos enemigos hay Solo sabemos que De repente Todo está en llamas Uy si En 30 segundos Voy a hacer todo ¿Sabes? Ok Vamos a salir Esto rápido Por favor Oh Ya los van a ejecutar En serio Tan pronto ¿Dónde está La fuente divina? Ok Uno menos No lastimes a nadie ¿Dónde está? Espera Espera Hay un mapa El Atlas Te mostrará el camino Bien Cuéntame sobre ese Atlas Ok Lara Mátalo por favor De una vez Ok Una baja Uy Escopeta nuestra Bien Bienvenido Ok Perfecto Y es bastante útil Perfecto Tenemos una escopeta Y estamos Total Estamos todos locos Vamos a ver Si nos dan Balas Y de todo No se ve que haya Mucho Así que vamos a seguir Adelante No hombre Con esta arma Ya voy a hacer Ya voy a O sea Si ya pulverizaba La gente Ahora la voy a hacer Eso sí Ellos también traen Escopetas Así que Tiene que tener cuidado Vamos a agarrar Todas las Balas Obviamente voy a recoger Eh ¿Qué? Ok Ahora vamos a ir Tranquilamente Oh eso sí Tengo autoapuntado Lo cual obviamente Super ayuda No Me están golpeando Ok A veces el superapuntado Automático No funciona ¿Qué demonios Ocurrió ahí? Cinemática Ah No me jodas Esos tipos Van hasta arriba De blindaje Y queman ¿Sabes? O sea Necesito darles En la espalda Ok Maldita sea Corre 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 Lara Corre No No me jodas No me jodas Ok 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 Ya estoy en la espalda Revientale El maldito No me lo puedo creer Perfecto Perfecto Explotó Te gusta Malmón Ok Le gustaba ser pirómano Y mira como terminó Quemado ¿Sabes? Eso te pasa por jugar Con maldito fuego Mamón Aunque realmente De alguna manera Tenemos armas de fuego ¿Qué demonios? ¿Por qué salió recargar? Los lugareños nos superaron Croft está con ellos Hay muchas bajas Están muertos y dispersos Debimos matarla Sus esfuerzos fueron inútiles Quizá ella sea exitosa donde ustedes fallaron No Voy a fracasar La Trinidad intervendrá si fracasas ¿Sabes lo que significa? Soy prescindible No les interesa mi supervivencia Necesito el poder de la fuente Y así será Lo tendrás No pierdas la fe, Ana Es la voluntad de Dios Nuestro éxito es inevitable Por favor Encuéntrala ¿Y si la voluntad de Dios Es que muera y ya? Me suena más lógico Que Dios quiere que muera Y ya está ¿Sabes? O sea Déjame loco Llegué Tan lejos He resistido Tanto Estas últimas barreras Que pusiste en mi camino Los pecados que me obligaste a cometer Tienen Que llevar a algo Solo tú me enseñarás el camino Dame la fuerza para continuar por ella En tu nombre Por la trinidad Por favor Muéstrame el camino Creo que el camino es dispararte en la maldita cara y ya Eso sí Porque ellos le están sangrando las manos como a Dios O sea Literalmente tienen unos agujeros en la mano Está muy exagerado Eso no es imposible en la vida real Bueno En la vida real tampoco existe alguien con un artefacto divino Que es inmortal Sí Tiene sentido Eso sí O sea Destruyeron Quemaron toda la aldea No me jodas Hay bastantes bajas de hecho Quédate conmigo Quédate conmigo Lo siento Tu gente no se merece esto Es nuestra elección Nuestro deber Nunca ha sido fácil Sé muy bien lo que es perder a alguien La trinidad no se detendrá, ¿verdad? No Lo dudo Tienen muchos recursos ¿Y el Atlas? Es un antiguo mapa de la vieja ciudad Pero la trinidad no lo encontrará en la torre Muchos de los míos viven en esas ruinas No estarán preparados para lo que viene Yo puedo ayudarlos, Jacob Lo harías por nosotros O por lo que buscas Por ahora son lo mismo Regresaré con refuerzos Después de ayudar a los heridos Ok Tiene razón O sea Es normal desconfiar de nosotros Es que podría ser Vamos directamente Por lo general hay cosas aquí adentro Sí, miren, por ejemplo esto El fuego todavía arde en los distritos externos El último edificio de madera se consumirá al anochecer El corazón de nuestra ciudad desapareció Enterrado bajo el hielo Encuentro algo de paz en saber que los mongoles murieron Junto a los guerreros del profeta que dieron su vida para salvarnos Y el mismo profeta Nadie lo vio desde esta mañana Después del fin del asedio Necesitamos su sabiduría Ahora más que nunca No tenemos suficiente comida para alimentar a los sobrevivientes Algunos creen que lo peor ya pasó Pero temo Que no es así Ok, o sea que el profeta desapareció de repente Así como de Oh, mira una guerra Me largo, ¿sabes? El tipo dijo Me largo Me vamos a caraquí Yo creo fielmente que los abajó A su suerte Pero como no Es que no, no sé En la vida real es lo que pasaría, ¿sabes? Pero Esto no es lógico O sea, no tiene lógica Entonces no podría decir que es así Creo que tengo que llegar por allá Y no importa si me caigo aquí, por ejemplo O sea, simplemente con avanzar hacia allá basta Obviamente hay muchas cosas por ahí que podría investigar Pero me estoy yendo todo directo hacia enfrente Así que no pasa nada Cuidado No te mates Ok, se supone que esto nos llevaría hasta la cima de la torre Que se supone que ahí es donde vamos a Bueno, se supone que ahí vive gente de la... ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok, un lagarto gigante Se supone que aquí hay gente de la de Jacob Sí, gente del pueblo también Pero no sé si nos conocen O sea, yo creo que no sé qué podría pasar, ¿sabes? No veo señales de tu gente Quizás Sofía los llevó a las catacumbas bajo la torre Pero perdí todo contacto con ella De acuerdo, la buscaré allá Casi terminamos de evacuar a los heridos Los veremos pronto Ok, entonces tenemos que seguir buscando a esta gente Esperemos que no estén muertos O sea, yo digo que no, ¿no? Porque obviamente Según yo, ellos no les tocó esto de la pelea Ni guerra, ni nada Oye, no te mates No te mates Ok, casi me mato Eso me pasa por no observar el mapa Por querer ir viendo a ver si me encuentro algo Así como papeles o cosas así interesantes Que continúen mi historia Trato de obtenerlos Pero también a la vez me distraigo ¡Ay, no! ¿Qué demonios estás haciendo, Lara? Ok Y por eso es lo que digo Por distraído casi me matan, ¿sabes? Casi me mato, más bien Ok, 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 ok Ya llegué Obviamente hice un corte para subir todo esto Pues simplemente subir O sea, es un poco lento el proceso Pero bueno Y ahora nos toca subir por aquí Creo que aquí no hay mucho Simplemente subir también Perfecto Y es nadar Igual, o sea Nadar no tiene mucha ciencia Así que estoy haciéndolos Ah, no De hecho aquí ya directamente Yo voy a hacer un corte Pero no ¿Para qué? No hace falta Es que claro A nosotros nos toca ir Recorriendo el mapa, ¿sabes? Ellos directamente Se van en sus helicópteros Súper rápido Porque obviamente tienen la tecnología Y los recursos O sea, nosotros a lo mejor Tenemos tecnología para obtener Para poder manejar un helicóptero Pero no para manejar Bueno, sí Para comprarlo, ¿sabes? Dios mío, no Ok, creo que Creo que todos estos tipos ya murieron Creo que ya no queda ni uno vivo Bueno, pues vamos a ver ¿Qué demonios dice esto que está acá? Antes, las criaturas del valle Nos eran completamente desconocidas Pero ahora son nuestros hermanos y hermanas Igual que cualquier familiar de sangre Pueden aprender mucho Sobre estas criaturas de los cazadores Pero para ellos El valor está en la muerte También debemos encontrar los regalos Que nuestros hermanos brindan en vida En los nidos de las aves Encontrarán plumas Para hacer flechas Pidan lo que necesitan Y el valle se los dará Ok, perfecto Un pequeño diálogo más Puede que haya más cosas por ahí Por el mapa Incluso Bueno, atrás no Pero A lo mejor acá enfrente sí Creo que yo de momento Voy a ir dejando el gameplay aquí De hecho allá se ve que Probablemente hay una Oh, mira esto No me jodas que lo puedo aventar Sí lo puedo aventar, de hecho Creo que esto es una reliquia Por lo general Es un relicario Algo usado para proteger Y contener reliquias de los santos Lo que sea Desde dientes Hasta dedos O la cabeza entera Esto se supone Que es una reliquia del profeta Está vacío Ok No sé Lara Por qué demonios Te pones triste A mí no me gustaría Encontrar un dedo O una cabeza Ahí, ¿sabes? Llámame loco Pero no, gracias O sea, sería una super reliquia Pero no, gracias Oh, los mataron a todos No me jodas Faltó uno Ok Aquí voy a dejar ir en play de hoy Ya llevo algunos 30 Bueno No sé cuánto queden Por la edición Pero bueno Más o menos unos 20 De 25 No, o sea Yo creo que Mínimo Va a haber 25 minutos Entonces ya es Bastante Así que de momento Pues me despido Dejan su like Suscribanse Los agradecería muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye Bye